¡Suscríbete al canal! Y yo creo que voy a empezar a quitar a Penelefa Quitamos de en medio a Spearow Porque tampoco creo que me haga mucho daño Mira, otro combate, macho Y otro Widen ¡Ah, Penelefa! Vamos con Ghast, seguimos con Ghast Ghast hasta el infinito con los bichos, eh Vale Vale, hay que luchar contra ese hombre, a ver qué me cuenta Vale, quiere luchar solamente Ha dicho también, no sé qué de los samuráis Tampoco lo he entendido mucho, pero bueno, en fin Un Pinsir A nivel 10 ¡Hostia puta! Basta, por favor, Fola Basta de darle ahí Es que me estoy empezando a cagar en la Kona ya Bind No sé qué ha pasado Pero creo que... ¿Qué es Bind? Ah, vale, restricción Vice Grip Uff... Sigamos, sigamos, sigamos Vamos, Penelefa, tú puedes Pinsir es más rápido que mi Pidgeotto Increíble Ghast ¡Ah, un PS! Pues mira, yo creo que voy a cambiar Voy a hacer darle aquí, tío Por favor No Cambiar es aquí Voy a cambiar a... A Hax Ah, no puedo porque está en plan restricción Es verdad Pues nada, seguimos con Ginst ¡Bien! Ha fallado el ataque Claro que sí ¡Qué suerte, Hax! Por el amor de Dios Vale, pues Penelefa un montón de niveles Creo que ha subido hasta el nivel 10 entero Ahí veis Incluso, bueno El siguiente no El siguiente no Pues mira, sí, también A nivel 12 Es que Pinsir tiene tela Y ahora un Metapod Pues sí Vamos a cambiar a Pikachu Porque está en nivel 8 Y Penelefa está en 12 Así que no tiene mucho sentido A ver... Metapod al 8 Que no me va a dar nada Nada de nada Pero bueno Thundershock Tiene un placaje Un Metapod con placaje ¿Está paralizado? Claro que sí Thundershock Sí, sí, sí Sí, sí, sí Yeah G-G-G-G G-G-G-G Vale Hax sube de nivel Al 9 Y ahí está Y se va ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Quiero Curar a mis Pokés Un Whiddle Un Whiddle Un Pidgeot Un Pidgey Perdón Un Pidgeot Un Pidgey Pues Penelefa está jodido Y como no me va a dar Básicamente nada De puntos de experiencia Voy a Escapar A ver Cúrame Vale Vale por aquí Ah, me ha dicho Que hay un Vidril Y que puede Picarnos ¿No? Que hay que Me ha dicho que Otros tres entrenadores Ya han pasado por aquí Por aquí Un Antídoto Y que tenga cuidado ¿No? Con Con un Vidril Puede ser No tengo ni zorra Pero bueno Ahora es un Vidril Un Vidril Un Vidril No, un Metapod Nivel 5 Cuidado con eso Seguimos con Ghast Aunque debería poner A Pikachu El primero Pero bueno Sí, voy a poner A Pikachu El primero Porque Penelefa Está bastante OP Ya Así que sí Vamos con Pokémon A ver Tú que quieres luchar ¿Verdad? No sé que hablan De un Vidril Realmente No estoy Con los diálogos A tope Pero bueno Seguramente El último Pokémon Que me salga Va a ser un Vidril Le fijo Porque No recuerdo Nada del anime De un Vidril Pero Si lo dicen Será por algo Será por algo Thundershock Realmente Podía introducir Este hack Porque Está bastante Bien Ah, seguimos Con Pikachu Thundershock No No quiero cambiar Y otro Me tapo Tú y sí Tú, tú y sí Harden Que es Fortaleza Thundershock Que es Impact Trueno Cómo no Y bueno Si queréis que siga Subiendo episodios La verdad es que Me sabe mal por pedirlo Pero Creo que es así La mejor manera De que llegue A más gente Esta serie Yo creo que con 150 likes Otra vez Que subo La siguiente parte Así que Llegar por favor Y a ver si llegáis Prontito Y puedo subirla Al día siguiente Venga A ver Ups Un Caterpie Pues no No me sale el Vidril Al final Me sabe mal Pero Me da igual La verdad No sé si os lo digo Me da básicamente Igual Joder No muere de un golpe Más No hace Esto Tal, tal, tal Nada Bueno Hacksia al nivel 10 Pichotto al nivel 12 Bien, bien, bien Ruta 2 ¿Y ese quién es? ¿Tú quién eres? No sé Pero Ah, y estoy ya en Ciudad Plateada Vamos a Esto y vamos a hablar Con el otro tío Que si os dais cuenta En el Pokémon rojo Normal No había ese tío Había un montón De hierba Donde entrenabas Para Para ganar Al Onyx De Brock Brock Coolie story Brock Flint Puber city Is grey Is The color of stone A ver Hearthstone Pues sí, mirad Es una piedra que No Es una piedra que Eh, ¿qué me ha dicho De lo último? Perdón Es una piedra que A ver, un momento Que la leo otra vez No sé si Fortalece los ataques De tipo hielo All Un breakable stone That was Four of rock They moved Pues voy a Sí, sí, sí Lo que hace es Fastillar los ataques De De roca Que eso me viene Fenomenal Es que voy a comprar No sé Con siete Yo creo que estamos Creo, eh Lo mismo Estoy equivocando Y me la estoy colando El cabrón este Así que perfecto A ver ¿Y esto qué es? Sí ¿Y esto? ¿Esto qué? No No tengo ni idea De lo que es Estos son eventos nuevos Vale, no me deja pasar Vale, no me deja pasar Tampoco tiene intención De pasar, eh Flint Que no te enteras Vale, ahí está el Mart Y aquí está Y aquí está el Gimnasio De Brock Y por aquí Debe de estar También Eh ¿No está el museo? ¿What? ¿Y el museo? ¿En serio? ¿No está? Pues no sé Bueno, vamos con el Gimnasio Eso lo está Brock Vamos a... Bueno, no No da igual ¿Quién está aquí? Mi nombre es Brock I am the leader Of the Pokemon gym This is your first game Pikachu Pokémon Your Pikachu Is the game I can win Me ha dicho Que no puedo vencer Con Pikachu ¿Tú crees que no, Brock? ¿Crees que no? ¿Solo tiene un Onix? ¿A qué nivel? Al 14 Realmente no tenía Que haber empezado Con Pikachu Pero bueno Vamos a lanzar Pues no No puedo Eh ¿Dónde es yo? Rock Throw Mira el Impact Tron Le hace daño Pero no le hace nada De daño Pues Tiene un problema Porque Me va a ganar Es que me va a ganar ¿Tenía que haber usado Onda Trueno? Ahí está Ahora sí Está paralizado Eso me da Bastante más seguridad Me hace un tackle Debería farmear Un poquito Pero bueno Vamos a ver Si Penelefa Puede con Onix O no puede con Onix Basta Es muy fuerte Es muy fuerte El Onix Si tienes una Squirtle Pues sí Pero es que es súper fuerte Me va a ganar Me ha ganado De hecho Pues estoy en un problema Estoy en un problema La verdad Pero bueno Porque mi Pikachu Tiene muy Muy poca defensa Pichotto Pues es que tampoco Tampoco es demasiado Bueno Que digas Wow Así que Hostia puta Ahora estoy perdido Tú lanzame lo que quieras Onix Porque estoy perdido Vale Creo que ya sé Lo que tengo que hacer Hijo de puta Mira Me ha curado Y todo Y si lo vuelvo Voy a volver a luchar Contra él Porque realmente No, 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 no No, no Quería volver a luchar Vale, vale Eh, ¿qué me dice? Que vuelva cuando sea más fuerte A ver ¿Qué me dice Flint? Ven conmigo Todo el mundo pierde a veces Tú puedes Brock es muy bueno Su talento Hace que la ha hecho El líder del gimnasio Pero Brock Tiene Pequeños Hermanos y hermanas ¡Gracias! Vale Me ha dado Un objeto Para poder vencer a Brock Así que La derrota contra Brock Era Era normal Así que Ahora lo entiendo todo Bueno, pues En fin Ahora sí Hay que vencer a Brock Con lo que me ha dado El Lightball Me ha contado la historia de Brock De que Sus hermanos también son Li Son fuertes O algo así me ha dicho Creo que hay que Guidearlo Y Hardstone Realmente no tengo Ni idea de para qué sirve Pero bueno En fin Vamos a ver Brock Pues otra vez Vamos a ver Vamos a ver Brock ¿Ahora tiene un Giodo? ¿Solo un Giodo? Pero qué cojones Thundershock Thundershock Ahora se ha paralizado Vamos a ver It's not very effective Un Tackle Es que mira Mira lo que me quita El puto Tackle Macho Es que no puede ser Tío Y me hace un crítico Vamos con Penelefa Tío Pero me ha jodido el plan Me ha jodido el plan Porque seguro que ahora me va Mira Es que Qué poco efectivo Rizo defensa Otro Tackle Y muerto En teoría he ganado En teoría Pero ahora como Seguramente me O no Pues mira No He ganado Eh ¿Qué pasa aquí? Ah mira Está lleno de hermanos Y todo Esos son los hermanos De Brock Ahora el combate comienza Ha dicho El verdadero combate Con Onix Y yo no tengo a Pikachu Me cago en la Kona Me cago en la Kona Debería tener un Revivir Debería tener un Revivir Rock Throw Es que me ha ganado Me ha ganado macho Y vaya fail Vaya fail Porque es que No tenía que haber muerto Ese Pikachu Tenía que haber cambiado Y tenía que haberle Es que tiene muy poca defensa A Pikachu Y con un puñetazo de Yoro Me revienta Me sabe mal Pero es así Me está jodiendo el puto Onix Me está jodiendo muchísimo El puto Onix Muy mal Fola Muy mal Bastante mal Y ahora que va Y ahora que va a pasar Tengo que ir otra vez Pero Mira Voy a subir un nivel más Aunque sea Pikachu Para que tenga un poquito más de defensa No ataque Porque ataque tiene Pero defensa creo que Le debe de venir bien Así que Por favor Un poquito más de ataque Tienes que tener Un Widdle Nivel 3 Es que vaya niveles Es que Mira que Lo que le queda Por subir todavía A Hax Y es que Le sube realmente poco Yo creo que ha sido Más un fallo mío Que fallo de Porque tenía que haber cambiado A Hax Cuando A Yodo le quedaba La mitad de la vida Tenía que haberle cambiado Pero bueno Es que no tengo la culpa De que tenga tan poca defensa Yo creo que es Más que nada Por la naturaleza De este Pikachu Que es que Voy a tener muchos problemas Con Pikachu Ya lo voy diciendo Voy a tener muchos Muchos problemas Con este Pikachu Porque Porque tiene muy poca defensa Y es que De un golpetito De nada Ya le matan Tiene mucho ataque Eso sí Pero se me sabe poquísimo Y eso me jode muchísimo La verdad Muchísimo Thunder Shock Ahí está Bueno venga Sube ya de nivel Está a puntito De subir de nivel Pikachu Go Hax Fight Thunder Shock Ahí está Venga Un par de combates Como máximo Y sube O con suerte Me sale un Pidge Bueno Pidge nivel 4 Bueno Puede subir Puede subir Vamos con Thunder Ahí está Uno más Uno más Y listos Para enfrentarnos A Brock Vamos Hax La madre que te pare Que tenga que entrenarte Tío Vale Vamos De un golpe De un golpe Vale Ahora si nivel 11 A ver cuánta defensa sube Uno de defensa Ataque rápido Intenta prender Pues sí Por Growl No es nada bueno Este Pikachu Es que ya lo voy adelantando No es nada 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 Bueno Bueno chicos Vamos a dejarlo aquí Como os digo 150 likes Y subiré El combate Contra Cool History Brock Así que Es lo que hay Venga chicos Un saludo Y hasta la próxima Adiós